vamos a entrar entonces al tema a Halles Leven Halles Leven José Ortega Saavedra, fue un niño trabajador, vendió en las calles ahí va la historia aquella ridícula que todo el mundo canta, no sé por qué todo el mundo para qué lo Queen era un joven esforzado vendió el lustro y está aquí hoy resumen, Halles Leven fue un jefe del ejército ahora, antes vicepresidente, antes de la Chayo fue el vicepresidente para los que no lo conozcan militante cuadro de poder cuadro sandinista lame pellejo, todo todo, todo el viejo lo tiene todo pero estaba jugando a lo canal a lo canal 10 me quedo, me voy, me quedo me voy, me estoy, aquí estoy me quedo, me quedo, me voy, me voy pero vienen los sobrinos los hijos se van civilizando allá en los estantes donde habían pistolas armas ya hay celulares hay un router de internet y el viejo llega y pregunta y en lugar de decir no disparen compártame el wifi entran a Google los hijos van soltando las momias y estos viejos ya porque la gravedad ya te va te va llegando la gravedad y te van doblando el brazo haya sido militar militar contra sandinista lo que haya sido matón me lo mató lo que sea los nietos demandan cariño y te quitan el uniforme de militar va un viejo de estos militares llega está en el regimiento en el regimiento y dice estimados compañeros con revolucionarios combatientes históricos el día de hoy conmemoramos el 1500 aniversario de la gesta heroica del cerro Diule Chachagua donde murieron 57 soldados en defensa de la soberanía y la patria en 1983 por lo tanto presente en armas frente en mar vamos a hacer como muestra de conmemoración disparos de ráfaga de francotirador y ahora disparen termina el acto el viejo ya se forzó perdió energía se le bajaron la defensa del mes son 54 años los que tenía estoy hablando de un momento anterior este viejo ya tiene 62 algo así poco menor que Ortega llega a la casa y lo recibe el nieto el niño el último bebecito Omarcito le pusieron que no tienen capacidad de imaginación que le andan poniendo los nombres del papá la abuela tengan capacidad de imaginación por Dios existen 18 mil millones mil veces la población del mundo en nombres combinaciones frescas está bien en libertad pero yo déjame criticar también en libertad que le ponen el mismo nombre de la abuela es que la vieja abuela se llama se llama Dorotea y la hija Dorotea y la nieta Dorotea la vinita Dorotea y la otra de la nieta se va a llamar Dorotea Britney Britney Dorotea jesucristo jesucristo los tres dignas personas sagradas jesús como la mañana bueno Omarcito llega el viejo después de estar en el régimen hacer el acto ridículo estos que hacen parecen ridículos actos militares todos me parecen un desgaste cerebral brutal falta de imaginación y todo lo momia que se puede hacer siglo XX a mí los ejércitos me parece lo más ridículo pobre mentalmente falta de evolución carencia de imaginación y de cultura es asqueroso siempre me ha parecido así lo siento y llega a la casa y el niño le dice Muelito ay que lindo mi muchachito ay que precioso mi niño ya que me le pasó mi mamá me regañó ay me lo regañó la mamá a ver eh eh Omarcita lo que también se llama Omar la hija hija y es la mimada Omarcita Omará mi amor que pasó con el niño me lo regañaste amor es que así habla la hija de Omar es que papá lo que pasa papá 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 lo que pasa que mirá ahí estaba volviendo el astro el astro tuyo estaba ahí del militar del 50.000 aniversario de San Dino y de Carlos de la muerte de los caballos y este chico escupió el televisor el plasma de regañando al niño porque escupe el plasma hombre es un acto insignificante basura este igual que cualquier otro yo lo hago porque hay que cumplir y hay un montón de la mepellejo viendo gente caballa que está viendo ahí enfrente hay que cumplir no me vaya a regañar el niño por un acto por un montón de de héroes y mártires fabricados de los 1980 el niño no tiene culpa de la fabricación de la chayo este Omarita bueno no lo voy a regañar te estás poniendo enojado no no mi amor vos sos la mimada mi amor vos sos la mimada y si yo había dicho que vas a estar jodido más bonito lo del 18 de abril verdad oh ahí 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 le están tocando le están doblando el brazo al viejo le están doblando el brazo al viejo mira el niño como gritaba de que se van se van te acordás callate amor callate que ay no va a comprometer pero y no va a decir que el niño no 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 ya hablé con él no que 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 no somos azul y blanco que no somos mandal y entran esas contradicciones abuelo mamá nieto abuelo mamá nieto abuelo mamá nieto y poco a poco lo van trabajando al viejo y más que están con la tablet con el internet y ven sobaco peludo te vas con el trompo y estos chibuncitos de repente se topan un video todos quieren ver a loco y a loco y yo y le vas grabando le vas enfermando le vas enfermando el veneno que le dejó la chayo se lo vas enfermando para que ese veneno salga y les terminando hablando el brazo después ellos me disculpo porque puse a la hija deteriorada pero es que así hablan los familiares de los militares así hablan idéntico así pero no quiere decir que no tengan afinidad por las nuevas corrientes por la gente que lucha y entonces este viejo jalesle vamos a seguir leyendo ya termina la historia ahí vamos a seguir leyendo que más hay sobre él vamos a buscar hay muchos medios de comunicación que escribieron cosas ya escribieron los viejos los otros que no tarden Humberto Ortega a decir aquí te tengo un cuarto venite jalesle te voy a dar posada porque no sale a defender su colega vamos a ver ya te voy a dar el análisis serio del asunto y que es lo que pretende el frente sandinista con doblarle las patas a estos viejos cuadros además de sentar un precedente que ya te lo imaginaste o sea quieres dar un precedente para calmar a los demás viejos y decirle hey 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 viejo viejos arrosos sandinistas chinos enox chinos enox con laureanito no se me vayan a meter están limpiando están limpiando todo todo lo que sospechan ya tenemos la imagen más déjales leves en el buscador si hay más imágenes nos vamos entonces están limpiando todo en el ejército en la parapolicía en el ejército en la milita en los militantos y en los gotas todo aquello que huela todo aquello que huela a inconformidad o que potencialmente represente un riesgo en el futuro para la transición del poder de Ortega a la oreana lo van a hacer a un lado todo todo lo que dentro de Nicaragua o fuera en sus representaciones embajadas etcétera los amigos de Macfield por ejemplo Macfield tiene amigos infiltrados adentro en la representación internacional de donde crees que le pasan información Macfield tiene embajadores amigos sí o sí por eso habla con tanta tranquilidad y seguridad porque tiene por lo menos el 50% de los embajadores que son 18 obviamente por lo menos 9 son amigos de Macfield y navegan con la bandera de idiota ok entonces vamos a buscar Omar Omar Nicaragua sin el Jales Leven para que desfragmentemos Omar Nicaragua voy a buscar un enlace para combatirle otras cositas Omar Nicaragua solo Omar Nicaragua Omar Nicaragua un poquito más Omar Nicaragua minúscula así para los algoritmos entonces todo lo que fue en algún momento que perteneció al poder le pasaron factura para que se fuera quedando Ortega le tuvieron que ir pasando factura a todos los cargos importantes en algún momento porque recuerden que en el Frente Sandinista sucede esto en el Frente Sandinista sucede esto en el Frente Sandinista hay obediencia a un liderazgo pero hay permanencia de liderazgo por lo tanto los demás líderes demandan permanencia entonces cuando necesitan se van a hacer a un líder para que las canastas se manejen en equilibrio remueven a cualquiera menos a Ortega recuerden a todo mundo han removido menos a Ortega a todo mundo incluso al hermano de Ortega menos al líder principal al cabecilla al Escobar a este no lo van a remover han cambiado guardaespaldas ministros secretarios del partido pero al cabecilla principal no así funciona un cártel entonces cuando les toca cambiar y remover a estos viejos en su momento hay cierto cierta incomodidad esta incomodidad comienza a abrir un poco las ideas y a ver le van viendo la falta de lógica a la supuesta mística sandinista y a la obediencia de un liderazgo y todos se preguntan ellos pasan 20 años chupando el hueso pero luego cuando los van bajando esto no tiene mucha lógica tenía lógica cuando yo chupaba el hueso pero ahora no hay algo malo aquí entonces ellos ellos y sus familias empiezan a ver otros campos a ver patios vecinos y a ver la forma en irse saliendo gradual entonces Ortega sabe eso ahí está lo que decía Arturo y es lo que les digo desde dentro y desde fuera van a ir removiendo piezas y antes que los vayan removiendo van a ir saltando van a ir corriendo y esto no necesariamente sea mi implosión dice McFill la crisis interna en la dictadura es una olla de presión a punto de estallar la salida del general en retiro Omar Halles Leven representa un duro golpe a los militares que se han enriquecido a la sombra del poder y que se creían intocables toda esta información ya la sabía McFill pero a él no le gusta quemar a sus fuentes pero él tiene fuentes en el extranjero principalmente por lo menos si son 18 embajadores los que tiene cuando mucho Nicaragua 9 son amigos de McFill no te creas de que McFill se salió y ya lo andan peleando no no McFill se sale y todos adoptan la posición todos a navegar con la bandera de idiota fingen estar bien con la dictadura y mal con McFill pero a McFill le tienen que seguir alimentando de información interna ¿y quiénes son? sus colegas los mismos de siempre como pasa en todos lados a vos te cuentan los cuintos sí claro los que han quedado ahí mira salgase ¿qué le pasa? no 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 me puedo salir ¿por qué? cinco años lleva diciéndome lo mismo no me no me no me no me no salgase cuesta es un proceso pero hay que hacerlo y después de enfrentarse a una supuesta oposición férrea y tener que aguantar la embestida porque es peor es peor porque hay democracia porque se prueba un poco la libertad y la democracia y ante la democracia y la libertad tenés que aguantar que hay crítica allá no había crítica mucha porque era todo vertical ¿no? la pirámide lo que dijera papi orden de arriba orden de arriba orden de arriba en la oposición si querés ser opositor a una dictadura como la de Ortega vas a aguantar la embestida de gente que hace ejercicio de su libertad y su democracia y te va a decir lo que se le venga en la regalada gana y tenés que aguantarlo y tenés que procesarlo aprender yo estoy en un curso ahorita intenso una maestría un doctorado estoy sacando en recepción adopción en el mire en el observe y actúe en el escuche observe analice y actúe no voy a decir no me gusta que me anden diciendo nada bueno y entonces ¿para qué me vine? ¿para qué me metí a esto? venga saquelo saque todo ese veneno que tiene adentro saquelo demonios reprendo todo así es entonces Halles Leven como muchos hoy que están adentro todavía saben que les va a pasar lo mismo ahora no descartes que además de que lo están usando para sentar un precedente para que muchos se alineen no descartes que también lo están usando como ficha de infiltración fuera porque ya van a aparecer a hacerlo crecer un montón de gente ay bienvenido compañeros a Halles Leven renunció ahora es opositor a su blanco a ver grite conmigo a su acopilota ya va ya va a aparecer el endiosamiento y me incluyo porque es noticia la agarro yo y tengo que hacerle su sátira o una crítica o un space y de paso le das una palmadita como es bárbaro todo uno que se haya salido adiós nos vemos y después sigamos hablando sobaco peludo te vas con el trompudo y Carmen no te puedes quedar todos los días ay compañera Halles Leven ay ay bendito que se sacó ayer ahora compañero ¿cuántos somos ahora? ay ya estamos varios el chino ahora está el Maxfield está el el ya el 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 está el 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 ya somos un montón no podemos quedarnos así duro a seguir que se fragmenten que salgan más que se diluyan que se eduque la gente que se eduque los nietos de Halles Leven y los hijos porque un un familiar de estos viejos educados es un paramilitar menos que te va a disparar o le va a disparar a tu hijo mañana que salga una marcha velo así sencillo ah que después estos viejos se salen quieren cargos de ahí está el problema hay que sacarles provecho que empujen que inciten a los suyos a que se salgan a que se eduquen ese es el rol del chino enoca ahorita que eduque a los suyos y que no deje de hacerlo porque el chino enoca educando a 4 4 para los militares menos velo así la educación la mejor herramienta y siempre que lo eches por la educación incluso no te van a seguir no te vas a seguir porque es aburrido hacer trabajo de educación es aburrísimo bendito yo que uso a esa imagen fatal del achayo para poder llegar con ciertos temas de educación sin abusar porque si no la gente se me va no ven la achayo y dicen ay no no quiero ver la chayo no termino por la chayo bueno y por qué la chayo porque la chayo no la quiere ni el frente sandinista la chayo y la chayo y la chayo Este es el rapero místico Esta es la realidad que estamos viviendo a diario A 15 meses del estallido sociopolítico Seguimos en pie de lucha Que la calle no calle Mucha hambre, mucha corrupción, mucha gente en la calle Veo al gobierno reprimiendo a la gente en la calle Pero no podrán pararnos porque ese es el detalle Así que la calle no calle Veo guardias disparándole a la gente en la calle Matando a los jóvenes, protestando en la calle Pero no podrán pararnos porque ese es el detalle Así que la calle no calle, que la calle no calle Ahora atención que voy a hacer mención De lo que está saliendo en radios y televisión ¿Qué pasó? El gobierno está en celebración Que la normalidad ha vuelto en la noticia de hoy Pero considero que es otra manipulación Porque siguen violando el derecho a manifestación Censurando ahora los medios de comunicación La represión continúa, no hay libertad de expresión Ortega y sus secuaces del Estado Son responsables de todo lo que aquí ha pasado Mucha gente murió por algo que no fue esperado Porque el pueblo estaba engañado, harto y cansado Pero aún el pueblo sigue lamentando Que gente inocente ellos sigan apresando Aquí nada es tan normal, dinastía criminal Sí claro entiendo la ambición de poder Te hace matar en lo que hacen Se sienten a gusto con sus acciones Ojalá se les acaben las justificaciones Para seguir exprimiendo a Nicaragua entera Claro, ellos quisieran ser los dueños de esta tierra Porque han traicionado al pueblo y a sus ideales Hay mucha gente presa por expresas en la calle Pero no les importa que seamos inocentes Condenándonos solo porque pensamos diferente Estamos presos con un rosario de acusaciones De que somos terroristas, golpistas, también matones Solo por expresar mi descontento en mis canciones Trataron de asesinarme en las manifestaciones Estoy preso por delitos que no cometí Solo porque me presé, porque a las calles me fui Porque pedí libertad, democracia en mi país Pido justicia por los que ya no están aquí Mucha hambre, mucha corrupción, mucha gente en la calle Pego al gobierno reprimiendo a la gente en la calle Persecuciones, violaciones, agresiones Con más de 600 reos, con falsas acusaciones Mucha hambre, corrupción, mucha gente en la calle Pego al gobierno reprimiendo a la gente en la calle Hablan de paz, amor, de reconciliación Pero sigue la represión y la injusticia Yo les pregunto, ¿creen que su acción es positiva? Armar paramilitares, usar a la policía Reprimir al pueblo, dispararle Matar a gente que no pueden hacer algo Que sea diferente Es tan triste ver en los noticieros La aljarada, su discursito de paz y su psicología barata Que pretenden seguir creando más divisionismo Continuar reprimiendo más de lo mismo No, tenemos que poner un alto aestro Liberar los reos políticos que tienen bajo arresto Muchas familias están sufriendo Hoy me siento molesto Por eso, por medio de esta canción Es que protesto Porque es mi manera de expresar lo que siento y pienso El odio hoy en día se está haciendo inmenso Mataron a sangre fría Eddie Montes sin defensa Hicieron una cinta peor que de masacre y de suspenso Han traicionado al pueblo a sus ideales Manipulan todas las instituciones estatales Manipulan la asamblea, la justicia, los penales Diputados, magistrados, los ciclos electorales Manipulan a los jueces, policías y fiscales Delegados, empleados, magisterios y hospitales Socialistas con super megacampos Empresariales, propiedades, radio con media docena De canales En televisión esta es mi reacción Que les parecen Hablan de la burguesía Cuando ellos son burgueses Quince meses La crisis avanza y no empobrece Mientras vemos al trompudo Hablando solo estupideces Hasta cuando tú sí mismo Hasta cuando tú sandeces Árbol que nace torcido No hay modo que se enderece Te extremo tras la reje Porque eso te favorece Porque es lógico Tienes capital e interés Hipócritas creen que hacen lo correcto Detecto que quieren tapar todo con un proyecto Ni que hagan carreteras O hagan grandes monumentos No nos van a devolver A los más de quinientos muertos Son muchos los heridos Otros desaparecidos Centenares de personas Que a otro país se han ido Este es el buen gobierno Que nos ha restituido La guerra de los ochenta Que al pueblo dejó destruido Esto es lo que yo pienso Lo que siento Ya he vivido No van a callar mi boca Un par de monos primitivos Aquí voy a estar firme Sin rendir mi positivo Tirándole sus verdades Mientras Dios me tenga vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!